Muchas gracias compañeros. En Estudios me encuentro desde el Aeropuerto Internacional Toncontin. Hemos llegado aquí porque varias personas nos están llamando sobre un caso muy especial. Hemos encontrado a una mujer de aproximadamente 35, 40 años de edad que desde hace 5 días está en el sector del aeropuerto. Ella se traslada de un local a otro. Hemos tratado de conversar con ella, habla español, dice que es hondureña, que vive en la colonia Sagastumen, pero que está aquí. Le preguntamos qué está haciendo y no nos responde. Edelma ha mencionado que se llama y que vive aquí en la colonia Sagastumen de Tegucigalpa. Le hacemos un llamado a los familiares de repente si la reconocen porque si se observa que la persona tiene problemas mentales o también a cualquier institución encargada del caso para que venga a solventarlo. Ella está en la segunda planta del Aeropuerto Internacional Toncontin. Estamos a la espera de buscarle ayuda porque casi no se comunica con las personas que se encuentran en el lugar. Si habla español, dice que es hondureña, que vive en la colonia Sagastumen y que su nombre es Edelma. Para mayor información, pues nosotros estamos disponibles. Damos nuestro número de teléfono, 94-55-0548. Si algún familiar la reconoce en este momento.